Esto fue El Enchufe Tienes una cita con nosotros muy pronto Toma tu teléfono y enciende 298-9642 y 298-9645 Esperamos, fue una presentación de Cerveza Sol, Cante de Sol a Sol Cerveza Sol, evite el exceso Hasta la próxima Enciende tu radio XHPC La tropical caliente Ciento dos punto uno megahertz Cien mil watts de potencia Emitiendo su señal Desde Avenida San Martín Texmeluca Número cincuenta y siete Polonia La Paz Puebla Puebla Teléfonos 298-9642 y 298-9645 La tropical caliente Un orgullo más de Marconi Comunicaciones Experiencia e innovación radiofónica Enciende tu corazón Enciende el cuadrante Enciende tu radio La tropical caliente Ciento dos punto uno La una con cinco Tiene sentido jugar limpio Tiene sentido resistir la fatiga Tiene sentido vencer dificultades Tiene sentido competir Tiene sentido ser fanático El deporte Tiene sentido cuando se juega En equipo En equipo Deporte con sentido Llega hasta ti gracias a Cerveza Sol Refrescante de Sol a Sol El exceso Dime Tiene sentido Tiene sentido Tiene sentido